Hola, ¿qué hacen? ¿Qué es ese código? ¿Qué pasa? Oh, no. Ay, pero qué mierda, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Micia, Micia, juguemos. No, no, tranquilo, yo estoy jugando ya, por mi parte. No, 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 salte, salte y deja los rankings de Europa que son horribles. Y vente a tu hogar. Razón, no te falta, pero no puedo jugar rankings demasiado. ¿Qué es lo que estoy jugando con alguien? No, no, es que yo estoy jugando con alguien. Si quieren, le invito a Lata. ¿Se fuiste a jugar con alguien? A Kaleina. Mi novia, mi novia. Ah, caray. Pues, God, felicidades. Gracias. No, estoy ocupada. Pero sí, jalo al rato, sí, jalo al rato. O sea, ¿cuántas van a jugar? No, pues depende de las que quieras o alguien, la verdad. Pero consíguete, pues, en tu chat. Hay muchos valoplayers. ¿Alguno te presta la cuenta así de chill? Mientras habla con nosotros, de fondo. No, pues está con alguien, hermano. ¿Qué te pasa, Suarin? Me está echando, me está echando. Ah, no, pues entonces quédate acá. Te dije que estoy con alguien, literalmente. No, pues sí, sí, sí. Ah, pues entonces. Pero, pero, pues, chill, pues, chill. Presto en día en 3, por cierto. No, pues se que no.